Bueno, gracias. Y sí, continúa el paro del campo y también continúan las restricciones para exportar carne en la República Argentina. ¿Se está haciendo algo? ¿Se está negociando algo entre el gobierno, los frigoríficos, para que baje de una vez por todas el precio de la carne? Sí, tal como decías entonces, para pasar en limpio, el paro del sector agropecuario es hasta el viernes. Lo que se estaba negociando del lado de la mesa de enlace es sumar granos, es decir, dejar de comercializar Hacienda, que es lo que ya venían haciendo, y sumar granos. Esto por ahora lo van a descartar, es lo que trascendió, pero según pudimos averiguar, no va a avanzar entonces el paro y lo que se espera inminentemente es que termine efectivamente el viernes, porque si no la semana que viene podría haber faltantes de carne. Toda la carne que vos vas al súper, a la carnicería y estás comprando hoy, es el stock que quedó, pero no se está comercializando en estos días. Así que es importante que este paro finalice para que no haya faltantes. En cuanto a tu pregunta, negociaciones. Cerró la exportación de carne por 30 días. ¿Qué va a pasar con los precios? Allí se está sentando el gobierno, pero no con la mesa de enlace, que es la que decretó el paro. Se sienta por un lado con los frigoríficos, exportadores, pero además con el Consejo Agroindustrial, que es otro consejo, es como la mesa de enlace, pero con otros actores. Algunos actores son los mismos, pero como el campo dialoguista, lo llaman algunos, que el gobierno decidió sentarse con ellos. ¿Y tienen vacas esta gente? ¿Tiene algo? Bueno, el live... No, no, no. Solo charlar no quieren. Quieren llegar ya a un acuerdo para volver a las exportaciones. Y en cuanto a precios, lo que se está negociando es, hoy todos los acuerdos que hay, estos 11 cortes populares que veníamos hablando, el asado a 359 pesos, creo que era así, eran precios populares bajos, todo eso es para el supermercado. ¿Qué pasa en las carnicerías? Digo, la mayor parte del consumo de carne en Argentina, el 75%, es en carnicerías. Allí no hay ningún acuerdo. Entonces la idea es poder avanzar con los distintos sectores para poder llegar a acuerdos de precios que no lleguen solo al supermercado. Una línea. ¿Hay maniobras ilegales también en este momento con el tema de la carne, dando vueltas por ahí, medias oscuras? Sí, ya para cerrar entonces, comentamos esto que se investiga como el rulo de la carne, no son mis rulos, es el rulo de la carne, que tiene que ver con empresas fantasmas, así están investigando, que en vez de exportar directamente a China, pasan por Uruguay, exportan por Uruguay a un precio muy bajo, y desde Uruguay exportan a China. Y esa diferencia la entran por el dólar, Bolu.